Y de las personas que están cerca de la casa Toma su pastilla de la presión, se le tiende y agradece a Dios Me dijo cuando tropezó mi pendida Ahora que hace calor duermo a la sal En una cruchometa floreal, cucha Y como un mundo viejo Y me dice No me gusta hacer esto Pero no puedo hacer más La lámpara en la calle Refleja la miseria Solo falta que la de los perros Que tienen los ángeles y sus trompetas Que Cristo vuelva a la tierra Que es el único que se atreve a decirnos Te perdono, te perdono setenta veces siete Algún tiempo después La palabra del profeta Crecerá como árbol de pájaro Se espantará el ruido y la nada El dolor de los animales El padre bestia Y refugio del equivocado Del arrepentido Del que ahora vende lo que nadie compra Del viejo niño ignorante Que no sabe lo que está haciendo Pero necesita amor El amor más perdonado Y misericordioso De la vida Gracias Aplausos 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 Aplausos